Esta mañana personal del Hogar de Cristo se situó en la Plaza de Armas de la Comuna de Wynn con la finalidad de dar a conocer a la comunidad el trabajo que realizan quienes asisten a esta noble institución que en su mayoría son adultos mayores. Tejidos, trabajos de madera y muchas manualidades son las cualidades y las cosas que realizan estos adultos mayores, productos que son comercializados para obtener fondos y así sentirse valorados por esta sociedad. ¿Cómo nos cuenta la encargada de este stand? Bueno, este stand tenemos la mayoría de cosas que son hechas por nuestros usuarios, ya nuestros adultos mayores han tejido, han hecho figuritas en madera, son unos pequeños cofres que ellos van armando con servilletas. También bisutería, más que nada unos collares, unos aritos, son talleres que hemos estado haciendo durante el año pasado y este año y la idea es mostrarlo a la comunidad que sepa que nuestros usuarios están activos, que están trabajando, que les gusta mucho participar de los talleres. Acá tenemos alrededor de 20 o 30 personas que están viniendo entre Wynn y Paine, nosotros cubrimos las dos comunas, participan los días miércoles y en las tardes hacemos talleres. Bien, cuéntenos con respecto a este stand y estas cosas que tienen acá, ¿esto lo hacen para venderlo, para recaudar plata para el hogar de Cristo o esta plata va en ayuda de estas personas que realizan estos trabajos? Mira, mayoritariamente lo que logramos reunir ahora es para comprar más materiales, entonces nos vamos dando vueltas, nosotros ponemos un pequeño fondo y con lo mismo que logramos vender, logramos nuevamente comprar nuevos materiales porque queremos hacer otras cosas, en estos momentos estamos trabajando con maceteros, con material reciclable, hacer colgantes, entonces ahí con esta plata logramos juntar estos materiales. Me imagino que debe ser muy gratificante para ellos el poder hacer algo y que estas cosas tengan un valor para otras personas y las compren finalmente, debe ser muy gratificante. Claro, no, de hecho se siente muy contento, está muy contento de saber que vamos a tener esta feria porque ven reflejado su trabajo y que tiene valor, por muy humilde que sea y sencillo, unos llaveros que hicieron con blue jeans, con los bolsillos de los blue jeans hicieron unos monederos, entonces todo esto para ellos es muy importante saber que está siendo mostrado a la comunidad, que ellos están haciendo y que puedan venderlo y así tener sus ingresos para comprar nuevas cosas. Además de la oportunidad se aprovechó de difundir esta campaña que se está realizando a nivel nacional que busca reclutar voluntarios que puedan cumplir con esta noble labor y también socios colaboradores como nos contaron a Maipo Visión. Mayormente el voluntariado es todo el año a los 365 días y cualquiera puede hacerse voluntario, la idea es que sea mayor de A, tenemos una página web que es www.garrecristo.cl donde se inscriben los datos y la comuna, ahí se seleccionan y dependiendo en las comunas que hay programas, la gente va, se les explica cada programa y la idea del voluntariado es que trabajen en los horarios que las personas puedan. ¿Cuál es la labor que tienen estos voluntarios? Mayormente acá con el padán de Buin Paine es acompañar a los adultos mayores. Muchos de ellos están solos, entonces ellas van, conversan una vez a la semana o muchas veces los ayudan, los llevan al médico, pero es más que nada acompañamiento. ¿La gente cómo puede informarse, tener mayor información de todo? En la página web, en la televisión, TVN generalmente es quien más nos apoya y acercándose al hogar, acercándose a nosotros ahora mismo esta semana en el stand, nosotros podemos decir la cuenta donde ellos pueden depositar o si tienen alguna duda con el tema de la plata, en qué se ocupa, nosotros podemos aclarar todo eso. Nosotros estamos hasta el viernes, mayoritariamente en la mañana estamos, por un problema de poco personal que tenemos, pero estamos todas las mañanas ya, estamos vendiendo todo lo que es producto que están haciendo nuestros usuarios, todos nuestros adultos mayores que son de la comuna de Buin Paine y que lo están haciendo con mucho cariño, tenemos las rosas que son hechas crochet y es un bonito regalo, yo espero que me llegue un regalo de eso a mí. ¿La habitación está hecha entonces? Sí, de lunes a viernes estamos acá esperándolo. Una noble causa donde estos abuelitos con mucho talento tienen una ventana para poder ofrecer sus productos y darle un muy buen uso a su tiempo. El llamado es a quienes quieran ser parte de esta institución y esta noble labor, acercarse a las dependencias del Hogar de Cristos, ubicada en calle Las Turbinas, o también pueden hacerlo directamente en www.hogardecristo.cl